Música Siempre se me ha zafado un tornillo porque ando rogándote y no me haces caso Que ya entre en razón porque tú jamás me vas a amar Y que posiblemente hasta te caigo mal He sacado conclusiones y no me quisieras No pondrás en agua las flores que te envío en tu habitación Estuviera el oso grande que yo mismo te di en día del amor Me pregunto por qué siempre eres tú quien contesta a las nueve Que llamo a tu casa Si no me quisieras me correrías cuando a ti me acerco con una patada Pero al contrario hasta me haces ojitos Se me va a olvidar que soy caballero Y en cualquier momento sé que te voy a robar un beso Eso pasará porque yo te quiero Quiero andar contigo, ser tu hombre y tu compañero Pídele permiso a tu corazón Yo sé que dirá que sí Y juguemos al amor Y juguemos al amor Pero para toda la vida Chiquitita Si me va a olvidar que soy caballero Y en cualquier momento sé que te voy a robar un beso Eso pasará porque yo te quiero Quiero andar contigo, ser tu hombre y tu compañero Pídele permiso a tu corazón Yo sé que dirá que sí Y juguemos al amor Juguemos al amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.